A ver, Mariluz, yo tampoco entiendo mucho esta situación porque, a ver, yo vine aquí a trabajar con Joaquín en un proyecto muy serio que tenemos, vi a la tienda y me encontré con tu hija. Y se quedaron dormidos todo el día en el carro. A ver, señorita, si su tío no es capaz de contarme qué es lo que está pasando, le va a tocar a usted. Por favor, ¿me hace el dibujito? ¿Qué hubo, pues? Mamá, yo leí que me iba para una finta con mi amiga y no se va a quedar en la finca de mi tío. ¿Y esa colfa es amiga suya? ¿Y en qué club nocturno lo conoció? En la universidad. Pues es un poquito corroncha, mamá, pero pues... Venía borracha, empezaron temprano. Así que acláreme de una vez las cosas, Mónica, para que no empecemos con el pelotero. A ver, Mariluz, está claro, venían de paseo y listo. Ahora explícanos tú qué haces acá, acompañada de este abogado. Cualquiera viéndote pensaría que sos la mujer más feliz del mundo. Mmm, claro. Claro, le tengo todo. Carro, casa, beca. ¿Todo? Todo. Y es que me sirve tanto lujo si no lo puedo compartir con nadie. Por eso me gusta estar contigo. Esta es una excepción, Natalia, que no se nos puede volver costumbre. ¿Por qué no? De pronto eres el remedio para mi soledad, ¿no? ¿Yo? No me malinterpretes. No, yo solo... Yo solo necesito un amigo. Alguien que me entienda, alguien que... que me comprenda. Entonces será un placer ser tu amiga. Quieras ser tu apoyo y tu confidente para hacerte la vida más sabrosa. Siempre y cuando no nos olvidemos de eso. Eso nos aniglas. ¿Amigos? Amigos. ¿Amigos? Amigos. Con posibilidades. ¡Ay! ¡Qué coincidencia, Mariluz! Tú también estás en viaje de negocios. Nicolás, mi abogado y yo estamos haciendo un avalúo así por encimita de las propiedades de la familia. Es mejor ir pensando con quién nos vamos a quedar. Ah, ok. ¿Un avalúo? Oye, pero te estás comportando como dueña y señora de estas tierras. Ni más faltaba, Nico. Vine aquí por exclusiva invitación de tu mujer. Pero es mejor que te vayas haciendo la idea porque algún día vamos a compartir todo esto. No exageres, por favor, porque ese día nunca va a llegar. Nunca. Además, hay que guardar ciertas apariencias, ¿no? Porque eso de venir a hacer avalúos a estas horas de la noche es un poco sospechoso. No es lo único que está muy sospechoso por estos lados. No me mires a mí. Yo soy una mujer separada y libre y no le doy explicaciones a nadie. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Allá los estamos esperando. Ay, y traje este sí reggaetón buenísimo para que nos metamos una rumbita bombita. A ver, señorita, vamos a ver cuál es la rumbita que nos tienen preparada. Vamos a oír esta música de reggaetón para que pasemos bombita. Yo por una mujer tan bella como tú sería capaz de tomar cualquier riesgo y hacer cualquier cosa. No sé si me dirías lo mismo si alguna de tus hermanitas llegara o tu mamá. Nadie va a llegar. Mi mamá y mi hermana se fueron de viaje. ¿Y Sara se está quedando en mi pocholo? Bueno, de pronto soy yo la que tiene un poco de miedo que tú y yo estemos solos. No te preocupes. Yo tengo el método perfecto para quitarte esa miedo. Andrés, ¿no me dijo que no venía nadie? ¿Será Sara? Ay, no, pues qué bueno que su hermanita nos pille en este plan. ¿Cuál plan? Si no estamos haciendo nada. Ay, no, le parece poquito. Las velas, la comida, la música. ¿No le parece un poquito sospechoso? Sí, sí, debe ser un vecino, no te preocupes. Hola, jefe. Vine porque me dijeron que estaba solito. Es que cómo es la vida, ¿ah? El mundo es un pañuelo, lo que yo digo. Venimos a encontrar todos aquí. Demasiada coincidencia, ¿no, Joaquín? Su sobrino resultar amigo de la amiga de mi hija y todo es como por arte de magia terminar aquí en la finca de Nicolás. No, es que yo le quería hacer una atención a mi sobrino hace rato. Y luego resultó lo de Nicolás, lo de la convención, y pues él se quiso invitar y yo... Sí, ¿hay convención en Girardot? ¿De qué? ¿De infieles? ¿Qué tal esa, no? Está bueno el apunte, oiga, le compro esa. Infieles. No, es una convención de contratistas, de gente de las EPS. Usted entiende la ley 100. Claro, claro, mientras ustedes dos se ponen de acuerdo con el cuentico, conozcámonos mejor. ¿De Yanira cómo le ha ido en la rotación? En la rotación. ¿Yo dónde he oído eso? ¿La rotación de colores? Ah, esto es un nuevo reggaetón. No, señorita, no es un nuevo reggaetón. En la rotación, en la facultad. ¿No que estudia con Mónica? Sí, pero en otra carrera. No me diga. ¿Qué estudia de Yanira? ¿Modelaje? Suficiente ilustración. Bueno, señores, vamos a organizar la dormida. Las mujeres dormimos en el cuarto de arriba al fondo. Ay, pero con tantos cuartos. ¿Y la rumbita qué? La rumbita se dañó, mi amor, porque los señores tienen mucho trabajo. ¿Entonces se conocieron en la clínica de mi papá? No. Nos conocimos hace tiempo y desde el primer día nos caímos muy bien. ¿No es cierto, Andrés? Sí. Me alegra mucho. Él es un sol. ¿Y qué? ¿En qué andaban? Yo vine a visitar a mi tía, pero no tenía ni idea que estaba de viaje. Pero qué bueno que llega. Es que me da tanta tristeza dejar a mi primo solo estado tan aburrido. No te preocupes. Yo me encargo de que la pasen muy bien. Sí, eso no lo dudo. Bueno, ¿ya me voy? Sí, pero no tienes por qué ir. De verdad, este plan a mí de violinista no me gusta. Doctor, tengo un momento. Yo no sabía que esta vieja se iba a aparecer acá. Sí, no se preocupe. Siga cultivando esta bonita amistad. Pero cuando le pase algo, un mal rato no me llame. La querida es tu prima, ¿verdad? Salud. ¿Barrada, doctor? ¿Será que su cuñada se la pilló toda? ¡Claro! Mi cuñada es una aviona, hombre. Pues, se pilló toda esta cuestión. Si los doctores quieren, yo me puedo ir con... de Yanira, para evitar problemas. Un momentico, jovencito. Vamos a explicar las cosas. ¿Qué pasa con mi sobrina? Porque si es parte de esta operación, yo le voy a decir... No, 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 no. No, doctor, ¿cómo se le ocurre? Mónica es una niña de otro nivel. Es amiga personal, ¿no? Yo la traje como invitada. ¿Y la otra niña que iba a invitar, entonces qué? ¿Entonces qué va a venir otra? Joaquín, por favor, no más zorras. No más zorras. Ya, se acabó esto. ¿Sí? Se acabó. No más. Don Joaquín, la otra niña no pudo venir. Por eso fue que nos demoramos. Menos mal, menos mal. ¿Te imaginas tres? Bueno, señores, ustedes me van a decir cómo vamos a desenrear esta vaina. ¿Ok? Doctor, si usted quiere, yo me puedo ir con de Yanira para otro lado. No. Gracias. Siempre me siento tan bien atendida en esta casa. Lo único que me hace falta es una sonrisa. Difícil, Amanda. Llegas sin avisarme, me haces pelear con mi prima, ¿no? Ah, no. Ella se fue histérica, furiosa, por mí que se hubiera quedado. ¿Pero qué? ¿Me perdono? Depende. Te has encargado en pretenerme hasta ahora veo que estás haciendo el más mínimo esfuerzo. Cuéntale que me perdones. Soy capaz de hacer lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. ¡Coja ahí, carajo! ¡Estire esa sábana! No. Listo. Quiero que me explique, Mónica, ¿en qué está metida? Mamá, no es lo que usted está pensando. No sé ni qué pensar. Porque por el cuadro en que la vi llegar me puedo imaginar lo peor. Mario me invitó a una finca a su estómago. No dijo que fue de Yanira la que la invitó. Bueno, los dos. Los dos son compañeros míos de la universidad. ¡No más, Mónica! Es el idente que esa zorrita se viene de blanco con ese par de barrios. Pues yo no sé qué vino ella. Pero si es así, se lo juro que yo no tenía ni idea. Sí, claro, Moniquita, ¿usted de qué venía? ¿De pato? ¿De violinista? ¿A meterse a la piscina? No le creo. Qué tristeza me daría, señorita, saber que usted está metida en ese enredo. De aquí a mañana le toca pensar si me va a explicar bien esto o no. Pero quiero que sepa que me quedo con las peores sospechas. Hay que seguir con la mentira, ¿ok? ¡Ay! Pero no está diciendo usted que su cuñado va a comer el cuento. Pues sí, sí, ¿ok? Pero si Mariluz no se come el cuento, lo he hecho al agua a usted. Sí, maestro, así es. Sí, usted tenía el pancito, tenía las orritas por acá porque si Mariluz le dice a mi mujer se engañaron un problema. No, 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 doctor, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque a mí su cuñada o escuñada a mí me cae bien, ya estamos como amigos. Oye, 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 perrito, ¿qué pasa? ¿Le estás echando los perros, pues, a Mariluz? No, doctor, ni más faltaba. No, lo que pasa es que yo prefiero seguir con la versión esa de que son mis sobrinos. Entonces, si usted coja a Deyanacosita, esa, esa, y le dice que no le embarde más, por favor, que calladita, así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que la vieja esa ya se fue a dormir. ¿Alguno de los doctores me quiere acompañar a la piscina? Sí, yo. Sí, yo. Permiso, Deyanira, necesito hablar una cosita contigo y después te vas a ir a cambiar, ¿bueno? Sí, sí. Uy, pero el que está más bueno, doctor. Qué cosita, ¿viste? ¿Viste qué cosita? Sí. 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 Yo creo que me vas a tener que ayudar, Marcelo, porque esto ya es de trabajo. Ay, como que me tomo unos años de marido, pero me estabas pasando tan rico, tan rico. No, 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 porque es que chiquita, no, 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 no. ¿Qué, qué, 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 qué. No, 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 no.